Estamos de vuelta con Noticias Express a través de CNN Chile. Ipsos y la Fundación La Fuente presentaron el primer informe de hábitos y percepciones lectoras en nuestro país. El objetivo fue medir los gustos y relación con la lectura de 1.700 chilenos. Para hablar de los resultados, ya estamos en contacto con el analista e investigador de Ipsos, Vicente Davanzo. Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Vicente, en términos generales, ¿cómo definirías la situación lectora de nuestro país? Guau, es una pregunta, era justamente lo que queríamos un poco conocer. Vamos de lo macro a lo micro. Partamos con eso en términos generales. ¿Cómo lo defines? Claro, así como en los datos más generales que obtuvimos gracias al estudio, vemos que hay un gran interés de parte de los chilenos y las chilenas por leer más. Hay un alto interés en la lectura por gusto, hay un alto interés en la lectura por necesidad. En ambas está en torno al 70% de las personas que dijeron tener mucho o bastante interés en leer. Esto ya sea diferentes materiales de lectura, pero por gusto o por necesidad, cuando les preguntamos si quieren leer más, la diferencia fue abrumadora a favor del interés por leer más. De la gente que dijo que sí quiere leer más fue el 82%. Lo que nos dice que hay un alto interés, hay un deseo de las personas por acercarse a la lectura y a los libros. Y cuando les preguntamos entonces por las limitaciones al respecto, qué razones nos dan que impidan que puedan leer con mayor frecuencia, ahí también vemos una diferencia muy grande por la opción de la falta de tiempo. El 53% de los encuestados dijo que no pueden leer más o no pueden leer como les gustaría porque no tienen el tiempo. Claro, es un factor determinante, sin lugar a dudas, Vicente. Pero vamos adentrándonos en los resultados. Estaba leyendo algunos acá que tengo el informe y dice, por ejemplo, que hay un gran porcentaje de los encuestados que declara leer algún tipo de material durante la semana o todas las semanas más bien. Ahora, cuando nos referimos a algún tipo de material, puede ser, por ejemplo, incluso una publicación breve en las redes sociales, ¿o no? Claro, claro. Es importante señalar que hoy en día no podemos entender la lectura solamente en cuanto a los libros. Hay muchos otros materiales de lectura con los que las personas se relacionan en su día a día y acá pudimos comprobarlo. Esta pregunta que mencionas preguntaba por qué frecuencia las personas leen durante 15 minutos algún material de lectura, ya sea en formato físico o digital. Y acá, claro, se pueden considerar los libros, las páginas web, las redes sociales, las revistas, los diarios, etc. Y acá vimos que un 75, 76% dice leer alguno de estos materiales de lectura en formato físico o digital todas las semanas, digamos, por 15 minutos. Lo que no es un dato que es interesante. ¿Y tienen algún dato en particular respecto a la lectura de libros propiamente tal? Claro, claro, por supuesto. Preguntamos también quiénes de las personas que declaran tener interés en la lectura, o sea, las personas que están interesadas en leer, ya sea por gusto o por necesidad, les preguntamos qué materiales de lectura realizan, digamos, por gusto y por necesidad. Ellos tuvimos que un 51% dice leer libros por gusto, o sea, que digamos, le gusta leer libros y los lee, y un 32% que lee libros por necesidad. Entonces tenemos una mitad de los encuestados de los chilenos, digamos, que lee libros por gusto y un tercio que lea libros por necesidad. Entonces preguntamos por la frecuencia de lectura. ¿Con qué frecuencia leen libros? Ya no la frecuencia de lectura en general, como era antes, que incluía todo tipo de material, sino que específicamente en los libros, con respecto a la frecuencia, en el libro impreso, en el libro digital y en el audiolibro, nos encontramos con que el libro impreso sigue siendo la opción principal, digamos, con el 55% de los encuestados que leen libros, leen semanalmente libros impresos. Y el 49% leen libros digitales. Claro, sin lugar a duda es una cifra positiva que haya un alto porcentaje de la población que tenga interés por la lectura, pero también hay que ser súper claros y francos en el sentido de que cuando se han hecho estudios, por ejemplo, de la comprensión lectora, los resultados no han sido muy favorables. Entonces está bueno que exista esa motivación, pero estaría mejor aún, digamos, que esa motivación sea constante y que efectivamente hay una mejora en la comprensión lectora. Se han hecho estudios con estudiantes muchas veces donde se ha detectado una deficiencia particularmente en el tema de la comprensión lectora. Pero para que vamos avanzando, Vicente, me imagino que la pandemia también tiene un impacto en este tema de acercarse a la lectura ya sea en formato digital o en formato impreso. Si nos pudieses ahí hacer el diagnóstico de cómo la pandemia afectó para bien o para mal, te escuchamos. Por supuesto, era un tema que nos interesaba medir. Sabemos que la pandemia impactó transversalmente muchos aspectos de la vida y en particular lo que tiene que ver con la aceleración de la transformación digital en muchos aspectos. Y bueno, la lectura digital ya existía antes de la pandemia, los libros digitales, los Kindle, eran cosas que ya estaban presentes, pero que pensamos que podían haberse acelerado su adaptación, digamos, con la pandemia. Entonces, quisimos preguntar cómo había cambiado el hábito lector de las personas en los últimos tres años con relación a antes de la pandemia. Nos encontramos con que cerca de la mitad, un 47%, dice que sus hábitos se mantienen iguales, que leen lo mismo que antes de la pandemia, sea eso mucho o poco, leen igual. Y un 49% que nos dice que su hábito lector cambió, ya sea porque leen más, que son un 29% de los encuestados, o porque leen menos, que son un 20%. Sin embargo, cuando vemos esta cifra, porque ese es el promedio total, de los 1.719 encuestados que tuvimos, y es como muestra representativa del país. Pero cuando nos metemos al análisis por segmentos demográficos, ya sea por edad, por ejemplo, vemos que hay algunos segmentos que presentan un impacto mayor de la pandemia, en el sentido de que son más los que dicen que leen más o leen menos, y menos los que dicen leer igual. Por ejemplo, en el caso del segmento etario, entre los 25 y los 19 años, son mucho más propensos que el promedio total, que el promedio país, a decir que leen más y que leen menos. O sea, que son menos los que leen igual. Si sumamos en ese caso a los que dicen leer más con los que leen menos, da un 65% versus un 49% en el promedio país. Eso nos dice que ese segmento etario tuvo un impacto más fuerte de la pandemia en sus hábitos lectores, y podría presentar un hábito lector más desigual, porque son más personas las que aumentaron su hábito lector, su lectura, su lectura, digamos, en estos últimos años, y también son más personas las que dicen haber disminuido su lectura. Entonces, se produce una situación más desigual, digamos, en ese segmento etario con respecto a su hábito lector. Vicente, para ir redondeando estos resultados que hemos conocido el día de hoy, tú hace un rato me hablabas de las limitaciones que las personas identifican al momento de acercarse a un libro. Puede estar la intención, pero claramente hay limitaciones que a veces los detienen. Recordemos ahí, repasemos cuáles son las principales limitaciones que detienen muchas veces el acercamiento a la lectura, y limitaciones que en definitiva también pueden terminar derivando en que, por ejemplo, las generaciones más nuevas, por decirlo de alguna manera, los niños y niñas, también tengan tal vez una relación más bien lejana con la lectura, porque si los papás, por ejemplo, no tienen tiempo, difícilmente van a motivar una lectura en sus hijos o hijas. Repasemos esas limitaciones y maneras también de cómo se podría generar un mayor acercamiento, sobre todo de las generaciones más nuevas. Por supuesto, ¿quiere revisar los datos? Sí, cuéntame las limitaciones que identificaron. Claro, la principal, por supuesto, es la de la falta de tiempo, mencionada abrumadoramente por la gran mayoría, el 53%, de ahí se pasa al 17% que dice, preferir otras actividades, porque cuando hablamos de esto muchas personas pueden decir, sí, yo creo que los chilenos sí tienen tiempo para leer, pero no lo ocupan en leer, sino que lo ocupan en otras cosas. De repente es mucho más fácil encontrar tiempo para hacer otras cosas que para leer. Sin embargo, cuando vemos los datos nos encontramos que la gente que marcó la falta de tiempo supera por mucho a la gente que marcó preferido otras actividades. Después con la pereza, digamos, la gente que dice que le da pereza leer, es el 12%, la falta de hábito, el 12% también, que no lees lo suficiente, el 11%, la falta de dinero es el 11%, lo que es interesante, porque la discusión en las redes sociales, la opinión pública con respecto al fomento lector o a los hábitos lectores de la gente, se suele hablar mucho del tema del impuesto al libro, del IVA, como algo que debiese, digamos, cambiarse para fomentar la lectura. Sin embargo, vemos que son pocas las personas que dan la falta de dinero como una razón para no leer más. Claro. Bueno, es interesante conocer esta radiografía, Vicente, y es súper importante también en el marco del Día Internacional del Libro entregar esa señal de que efectivamente es súper bueno tratar en lo posible de potenciar, impulsar la lectura, ojalá a la más temprana edad posible. El otro día entrevistaba también a una vocera respecto al tema de la lectura y nos decía que desde los seis meses de vida de una persona ya se puede empezar a generar un acercamiento a los libros y posteriormente ya a libros más elaborados, con historias también que se vayan entretejiendo entre las páginas. Muchas gracias, Vicente de Avanzo, por esta entrevista y por entregar nuestros antecedentes, que sin lugar a dudas requieren harto análisis. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual. Chao. Chao. Nos vemos.